Hace 16 años la familia de Asma se trasladó hasta Navalmoral de la Mata. En su equipaje no olvidaron incluir sus raíces y sus costumbres. Unas costumbres que afectan incluso a la decoración de su hogar. Hoy vamos a visitar la casa musulmana de la familia de Asma en un día muy pero que muy especial. ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás, Ana? Encantada. Encantada. Encantado en nosotros. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Esta es nuestra casa. Y con el pie derecho, por favor. ¿Sí? No hace falta que me ponga pañuelos, ¿verdad? No, no hace falta. ¿Esta casa hace cuánto tiempo que la tenéis? Casi 16 años. Desde que hemos llegado, pues estábamos en búsqueda de un alquiler. No era fácil. La única solución que hemos podido llegar es comprar la casa. Y eso es. Sí, es costumbre entrar con el pie derecho, tanto como vestir, por ejemplo, empezar con el pie derecho. Es como una forma de, una regla que tenemos, que lo seguimos y es para estar en orden. Teníamos antes alfombras, ¿vale? Y para no pesar las alfombras con los zapatos de fuera de la calle, pues hay que dejar los zapatos de fuera en el mueble y ponerlos de casa. Pero como ya no tenemos alfombras, hemos quedado por higiene y tal, pues podemos pasar igualmente con los zapatos de la calle. Este pasillo tiene un techo precioso de madera. Sí, lo ha hecho mi padre. Mi padre es vianista, entonces todo lo que es el tema de madera, pues se ha encargado mi padre. ¿Continuamos viendo la casa? Sí. Pues Ana, estamos en la habitación de mi hermano. Mi hermano tiene 22 años. Y me has dicho que está aprendiendo ahora árabe. Sí, vino con creo que cinco añitos, entonces no le ha dado tiempo a la enseñanza de árabe. Entonces ahora sí, es la necesidad de aprender el idioma materno, por decir. Tiene un Corán, digamos, bilingüe, tiene el árabe y el castellano. Y está transliterado para saber cómo se lee con letras latinas, pero lo que está diciendo en árabe. Esto, por ejemplo, que tenemos atrás es la alfombra de rezo, que son cinco veces al día. Primero empezamos con las manos, se lavan tres veces, luego hasta el codo, otra vez tres veces, siempre empezando de derecha, luego a la parte izquierda. Se lava la nariz, la boca, la cara, luego se pasa con el agua al pelo, las orejas y luego finalmente los pies, todos tres veces. ¿Cuántos vivís en esta casa? Porque tú estás viviendo de lunes a viernes en Salamanca. Porque estás estudiando allí. Eso sí. ¿Tus hermanos siguen viviendo aquí o también están viviendo fuera? Mis hermanos son pequeños. Mi hermano Yasin y mi hermana Israel viven con mis padres. Los otros hermanos estamos casados y con familia y cada uno en su casa. Esa es la habitación de mis padres, pues como ves, también la ha hecho mi padre. Mis padres han elegido el estilo, digamos, moderno porque les gusta y tal. La decoración, como ves, es escasa porque no somos acostumbrados a tener mucha decoración. Y aparte, como es mucha madera, para que se quede, digamos, más llamativo el trabajo de madera y tal, pues menos decoración. Pues es Ana en la habitación de mi hermana pequeña, ¿vale? Tiene 20 años y se llama Estrada. Está estudiando un grado medio de comercio. Respecto al idioma no ha habido ningún tipo de carencia porque ya venía, especialmente yo, ya he estudiado un curso intensivo de castellano mientras que estábamos en el periodo de pedir revisado, solicitarlo y tal. Así que no hubo problema. Mis hermanos vinieron muy pequeños y se han adaptado muy rápido. Entonces, en cuestión de cuatro meses ya empezaron a hablar castellano perfectamente. La verdad, el tema de nuestra integración ha sido fácil porque el tipo de educación que nos han educado mis padres ha sido siempre a la tolerancia, al respeto, a la integración. Y esto, cuando hemos llegado, no hemos encontrado ningún problema en esto. Esto sí, a veces encontramos modelos de personas que a lo mejor tienen carencia de información sobre el Islam, sobre cómo vive la mujer musulmana y tal, pero solamente queda en carencia de información. Mi hermana se arregla muy bien. O sea, mi hermano no lleva el velo, por ahora no ha decidido ponerlo y es normal. Si tenemos un buen comportamiento, pues eso es lo más suficiente. Luego ya empezamos con la espiritualidad, ¿no? ¿Por qué ponemos el velo, por ejemplo? Lo ponemos porque sentimos cercanía a nuestro creador. Por eso lo ponemos. Y aparte, la verdad, la verdad que ahorramos mucho. Porque mi hermana cada semana gasta 25 euros para arreglarse el pelo, alisarse, no sé qué. Y digo, mira, si tienes un panuelito, te ahorras los 25 euros. Cuando ya empieza a subir la temperatura, esta planta ya me empieza a decir, ¡ay, quítame de aquí que tengo calor porque se empieza a poner mustia! Os presento a mi madre. Encantada. Igualmente. Se llama Fátima y ella es la jefa de esa parte porque le encanta cocinar. Y más cocina la comida tradicional, que lleva mucha elaboración y es muy rico. Yo apoyo a mi madre en esto, pero no lo hago. No. No lo hago. ¿Tú cocinas cosas más sencillas? Sí. La verdad que a mí me gusta la cocina española. Me gusta lo que es la paella, me gusta el gazpachito en verano. Me encanta, así que yo estoy a favor de la cocina española, aunque me encanta la cocina marroquí. Cuando llegas a casa los fines de semana, sí comidas, comida típica. Sí, sí, sí. Y además el viernes, que es el día de la reunión familiar, y cuando prepara mi madre lo que es el típico cuscús. La bebida típica que es el ben, que es leche fermentada, que siempre acompaña al cuscús. Y claramente siempre llevo a los tuppers. Así que genial. Normalmente no va así vestida cuando está en la cocina, sino se pone cómoda, chandal. Lo que lleva hoy, por ejemplo, especialmente para una fiesta. Como es el día del fin del ramadán, la fiesta el fetor se llama. Hoy vamos a mi fiesta. Normalmente yo voy así, pero cuando voy a fiesta ya luego me voy a cambiar y me vais a ver de otra forma. Es curioso que tengamos la cocina alejada del resto. Sí, esta era la habitación de mis hermanos pequeñitos y claramente la otra se ha quedado pequeñita. A mi madre le encanta la cocina grande y tal. Y esta es nuestra cocinita. Maravillosa. Pues él es mi padre, se llama Mustafa, conocido aquí como el carpintero, así que todo el mundo le llama Nejar. Nejar es el carpintero en árabe, así que este es Mustafa Nejar. Pues muchísimas gracias por habernos invitado a vuestra casa. Maravillosa. Bienvenidos. Bueno, ¿nos habéis preparado aquí una barbaridad de dulces? He explicado antes que es el día de Eid al-Fetor, que es la fiesta del desayuno. Y se preparan dulces variados, que todo lo ha hecho mi madre. Yo no he podido hacer nada, he colaborado en otras cosas. Pero la comida, la verdad que no he hecho nada. Son típicos, este por ejemplo se llama faqqas. Y también esto es de coco, también es típico en marruecos. Este se hace con almendras. Y luego los dátiles. Hay un dicho del profeta Muhammad, dice, quien no tiene en su casa dátiles, pobre es. Así que el dátiles es muy importante en la mesa. Con eso rompemos el ayuno durante el ramadán y es lo que con eso recibimos al invitado nuestra casa. Se elabora con mucho tiempo. Por eso yo, la verdad, a veces lo hago. Pero no a menudo. Que no se acostumbre. ¿Cuánto tiempo tardas en preparar todo esto? Ah, una... Tres días. ¿Tres días? Cada día poco, cada día poco. Sí. ¿Y esto para cuántas personas se supone que es? Familia. Una familia. Una familia, sí. Sí, sí. Pero digo, digo, lo mismo habéis visto con hambre. Normalmente cuando, como es el día de la EID, cuando viene alguien a visitarnos, a darnos la enhorabuena y tal, tenemos que recibirle con dulces y té. Es muy típico, en cualquier familia que podemos entrar a su casa, pues el mismo recibimiento. Cuando hemos comprado la casa, a mí me ha gustado la idea de, ¿por qué no ponemos un salón normal? Eh, europeo y tal. Lo hemos tenido casi cuatro años y luego mi madre dice, escucharme, yo necesito sentirme igual que estoy en Marruecos. Yo quiero mi salón marroquí. Y así que mi padre, pues, ha hecho toda la madera. Entre mi madre y yo hemos confeccionado esto y, como ves, que es poca decoración, por eso tenemos dos cuadros, que, por cierto, son suras o capítulos del Corán. Y los colores los sueles cambiar. Sí. Sí, puede cambiarlo, si es todo. Según la moda, porque esto es como la moda. Hay gente que lo cambia todos los años, todas las temporadas, otros pues, con lo que tienen suficiente. En invierno son colores oscuros, en verano más suaves y tal. Pues, besaja, eso que dice saludos, ¿vale? O salud. Así que aproveche. Mmm, qué rico, muy dulce. Sí, dulce. Muchísimas gracias por habernos enseñado esta parte, digamos, de la casa, porque abajo tenéis una comunidad que es como la casa de todos. Exactamente, es el punto de encuentro de todos los amigos, vecinos. Ahí pasamos un ratito agradable. Y, por cierto, hoy a las cuatro tenemos una fiesta con todos los vecinos, así que... ¿Estamos invitados? Estáis invitados. Pues iremos, iremos. Mientras tanto tenemos aquí mucho trabajo por delante. Sí, sí, sí. Nos encontramos en la sala donde vamos a hacer la fiesta de Edelfeter. Aquí nos reunimos los amigos, los vecinos a veces charlamos, tomamos té. Pues, como puedes ver, está preparada con dulces, chuches. Los chuches son chuches halal, significa que están preparados con productos 100% vegetales. No tienen gelatina ni grasa animal. Y luego tenemos, como puedes ver, los pastelitos ya preparados y, según vayan viniendo, pues vamos sacando más cositas. Va a venir mucha gente de diversas creencias y diversas religiones y tal. Así que aquí es un punto de encuentro entre culturalidad y cambio de experiencias. Asma, pues muchísimas gracias a ti y a toda tu familia y a toda la comunidad por habernos invitado, no solamente a conocer vuestra casa, sino también a conocer vuestras tradiciones y a disfrutar de ellas. Muchísimas gracias a vosotros por venir y compartir con nosotros ese gran día. Y espero que sea el comienzo de más actividades con vosotros. Y aquí nos tenéis bienvenidos siempre. ¡Suscríbete al canal!